Música Y por lo tanto yo a tu lado enamorado Sé que juraste o engañarte o traicionarte Hoy es mentira y resucararte, decepcionarte Y tú que solo inventabas buscarte Para determinar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Música Para todo el cariño que yo te da Y por lo tanto yo a tu lado enamorado Sé que juraste o engañarte o traicionarte Hoy es mentira y resucararte, decepcionarte Hoy es mentira y resucararte, decepcionarte Hoy es mentira y resucararte, decepcionarte Y tú que solo inventabas buscarte Para determinar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada 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 Que en el alma guardabas sin decirme nada